Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo fertilizar el café. Voy a enseñarles tres maneras distintas. Vamos a utilizar este abono que he revuelto. Una composición que viene con uria, potasio, que es este rojo, y el dad. Pero el dad ya no es un dad original. Ya es un abono que no es la misma calidad del abono antiguo. También vamos a hacer una mezcla con producción. Que producción también ya no es la misma calidad del abono antiguo. Todo se está deteriorando y más caras las cosas. Ya no viene ni con maleta, vean. Y vamos a utilizar el abono agrimín, que también ya lo han rebajado. Le han echado un abono blanco o uria, no sé qué es lo que le han echado a este abono. También ya viene rebajado. Vamos a utilizar estas tres clases de abono agrimín, que es para engruesar el grano, para que el árbol engruece el tallo y para que amarre más flor. Reproducción es para que el árbol se ponga más productivo. Es para que produzca el árbol. Listo. Y este abono, 17, 6, 18, es un abono que vamos a utilizar para que se ponga frondoso los árboles. Es nitrógeno. Vamos a ver la composición. Tiene nitrógeno, 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 también tiene fósforo, potasio, magnesio, azufre y humedad. Este es para eso, para que los árboles le pongan frondosos. Producción para que produzca el árbol y el agrimín para amarre de flor y para que engruece más el grano. Listo. Bueno, ¿cómo va a ser este preparativo físico? Vamos a revolver un bulto de nitrógeno, vamos a revolver un bulto de producción y un bulto de agrimín. Todo recargadito. Esa es la combinación que vamos a hacer. Yo no sé. Bueno, como no están revueltos los bultos y ya los tengo por acá listos para aplicarlos al café, entonces lo que voy a utilizar es esta tacita. Voy a echarle una tazada de cada bulto al coco. Listo. Echamos una tazada de nitrógeno. Echamos una tazada o una producción y una tazadita de agrimín. Y así sucesivamente. Ahora hacemos el mismo proceso y después lo revolvemos y ya está listo para aplicarlo. Listo. El café que vamos a fertilizar es este. Ha estado muy complicado este año el clima. Mucho invierno. Ya para esas lomas ya viene otra vez el agua. Esta semana ayer y entre ayer llovió todo el día y hoy pues también ha llovido. Entonces está muy complicado para los cultivos. cuando llueve mucho cuando llueve mucho al café se le se le pudre la flor. Yo entonces hice la mezcla para este café que ya está gruesito también para estos árboles que están están preparaditos. Eso es lo bueno de este café que unos árboles cargan otros se preparan. Vean. Entonces la mezcla que les presenté es para estos árboles que están en estas condiciones. Yo me gusta hacer mezclas de acuerdo a los árboles. Como les digo ha estado complicado por el invierno pero entonces toca fertilizar o de lo contrario no podemos cosechar nada. A pesar que ha estado duro el invierno siempre le ha pegado cafecito. Pero esto era para que estuviera más cargado ya que este catimore carga mucho pero le ha podido harta florecita debido a al clima. Bueno vamos a enseñarle cómo se aplica el abono a estos árboles de café. ¿Listo? Bueno les voy a enseñar la primera forma que se abonaba antiguamente y que actualmente algunas personas lo practican. Esto que les muestro aquí es un curvio que es un machete viejo con el cual se le raspa por encima del árbol y se hace una media luna. Esta es una de las formas que la gente abona el café. Entonces en esta media luna se le aplica el abono así de esta manera y posteriormente se tapa. otra de las de las maneras que la gente abonaba antiguamente era excavarle por encima del árbol con un asado en este momento esta oportunidad les estoy enseñando como era que hacían con un machete antiguamente lo hacían con un asado entonces lo que hacían era descarbarle por la parte de arriba al árbol de café y posteriormente le agregaban el abono pero lo complicado era que cortaban las raíces en estos momentos casi no se aplica esta técnica porque ya la gente ha comprendido de que le cortan las raíces a los árboles de café pero era una de las formas que se abonaba antiguamente listo ya para finalizar les voy a enseñar la forma tradicional la forma que usamos ahora en estos días para abonar el café bueno nos dirigimos al árbol de café ponemos el abono y lo que hacemos es esto y listo esa es la forma tradicional y esa forma es muy eficaz por acá la mayor parte de las personas practican esa abonada yo también lo hago incluso cuando los árboles están muy lejos yo les tiro el abonito así y como ustedes se dan cuenta miren las condiciones en los árboles entonces esas son las tres formas de abonar como les digo la más usada es esta coger el abono y tirarlo y ya bueno les voy a enseñar la cantidad de abono que utilizamos para cada árbol según los años que tenga según lo alto que esté el árbol listo entonces tengo tres árboles para dar el ejemplo este árbol aproximadamente tiene diez años entonces les voy a enseñar qué tanto abono se le puede aplicar a un árbol de esa estatura aquí les presento un árbol de dos años y medio más o menos también les voy a enseñar qué cantidad de abono aplicarle y en este lado tengo un arbolito de un año aproximadamente una soquita entonces vamos a empezar con este árbol listo bueno para revolver el abono lo que yo hago es lo siguiente entonces para un árbol de un año vamos a utilizar este abono más o menos 50 gramos listo y aplicamos ese árbol por lo general se le puede aplicar más abono no pasa nada bueno este árbol de dos años y medio le vamos a aplicar un poquito más ese ya le podemos aplicar los los 100 gramos que da la manotada así 100 gramos también lo mismo a este árbol se le puede aplicar más abono si uno quiere y tampoco pasa nada por ahí 120 130 gramos listo este árbol que ustedes observan aquí un poco lo de más arriba es para acá este árbol es un caturro de los que ha quedado aproximadamente 10 años tiene es una soca entonces este árbol que está grande gigante miren nomás no alcanzo a él sí que aplicarle más abono le aplicamos una manotada así como esta y se la aplicamos más lejito así y le aplicamos otro pucho así porque él sí está grande entonces más o menos un árbol de esta estatura se le puede aplicar 150 gramos 160 porque él sí lo soporta porque tiene buena rama y está alto entonces esa es la forma esa es la forma correcta de fertilizar listo espero que les haya gustado este vídeo les estaré subiendo en estos días cómo aplicar el verdadero también a estos árboles de caturro no les había aplicado verdadero pero en esta oportunidad les voy a aplicar una papeletica de verdadero para hacer el vídeo que ustedes me han pedido listo no porque lo necesite porque este café no tiene roya de nada vea está completamente limpio gracias a que lo tengo bien fertilizado y les presento los otros los otros árboles que voy a abonar a continuación espero que les haya gustado este vídeo y que compartan hasta pronto con un poco que se va a estar